El mínimo es darlo todo, gente. El mínimo es darlo todo aquí, todo. Nunca hay nada que perder. Nunca hay nada que perder, gente. Yo te llegué a la línea abajo, los chicos empiezan a decir, ya que no hay prisa. Están haciendo las acciones apuradas. Paciencia, niña, por favor. Paciencia con el resultado, gente. A favor o en contra. Paciencia y tranquilidad. No nos pueden vaculear nadie, gente. Cerrados, pasen en el medio y sobran siempre, juegan por bandas. Vaya como vaya el resultado. No pasen los goles, niña. Regalar los goles no. Regalar los goles no, nunca. Fácil, gente. Fácil, se puede jugar, se juega. Si no, con cabecitas delanteros que apretan. En contrario, gente, privada segunda jugada, se juegan directo. En contra de uno. Quiero, hay que meter mi hindi y chocar, no vamos a ver el otro día. Una cosa se meten sin poniendo, otra cosa se meten sin hindi y chocar. Llegada segunda jugada. Llegada y tocada. Llegada y tocada. Recuerde, aunque fue el primer partido de la primera vuelta. Lo que está diciendo, un equipo muy físico, un equipo de choque. No nos achiquemos. Esto no quiere decir que vayamos con violencia ni nada, pero estar cerquita. Segunda jugada, no, marcaron los goles en la primera vuelta. En un rechazo. Dentro de alguien que reacciona rápido. Un equipo muy físico. Ah, cargador. No, no.